Aquí y a donde quiera, a defender a mi tierra, le canto a la jaucha frena y a la vieja tradición. Yo canto de corazón para expresar lo que siento, soy como un lazo trenzado de parramago en el viento. ¡Eso, vamos, vamos! Un sueño de mi vida, no te pongas triste, yo siempre te quise con el corazón, si hay una noche de playa no es muy común. ¡Eso, vamos! ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Buenas, ah, 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 ah! ¡Buenas, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Siempre fue mi sueño en darte mi vida, hermosa mi niña, yo te doy mi amor, eras tú mi camino y el último adiós. ¡Capa, te alma, amor, estás, digando! ¡Ah, ah, 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 ah! Siempre fue mi sueño en darte mi vida, hermosa mi niña, yo te doy mi amor, eras tú mi camino y el último adiós. No dejaré de amarte, aunque eso me muera, está en mi manera, si lo quiere Dios, me llevaré tus ojos en mi corazón. ¡Ah, ah, ah, ah! Una pavada, sí. ¡Ah, ah, ah! Oscar del otoño que se va cayendo, someto y muriendo por verte feliz, voy a hacer lo imposible para que sea así. Sangre en mis venas, corran sin descanso, vos sos el remaso que te puso Dios, en esta chacarera que canto por vos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Ah, ah, ah, ah! Sangre en mis venas, corran sin descanso, vos sos el remaso que te puso Dios, en esta chacarera que canto por vos. No dejaré de amarte, aunque eso me muera, está en mi manera, si lo quiere Dios, me llevaré tus ojos en mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!